Buenos días, buenas tardes, buenas noches Que sí, que está bien Que ahora lo puse a la izquierda, el chat Vale, ahora está perfecto, no está en el centro Está a la izquierda Pegado al límite de la escena Buenas tardes, bienvenidos a Subnautica Capítulo 47, no sé Eh... ¿Frutura linterna para qué era? Árbol bulbo Quiero plantar otro árbol bulbo Ahí estamos, tres árboles bulbo Para que no me falte de nada Bueno, espérate Pim, pam, pam Pim, pam Me guardo uno y este que me queda lo vuelvo a plantar, ¿no? ¡Pum! Perfecto, tengo comida infinita ya A ver, objetivo de hoy Tengo que mejorarme la nave Vale Otra linterna ¿Pero para qué es la linterna? ¿Para qué es la planta linterna esta? ¿Dónde era, tío? ¿Dónde podía verlo? Ay, qué sé Para comer Pero si ya tengo el bulbo Ya está perfecto el bulbo Necesito Quiero esto, magnetita Pero para la magnetita necesito que mi nave Pueda ir más profundo ¿Cómo hago para que mi nave vaya más profundo? Aquí no era, ¿no? ¿Cómo hago para que vaya más profundo? Necesito primero la aurora Ah, vale En la baliza esta de mejoras que tienes afuera flotando ¿Cómo? Hiciste el mando de control De la piscina lunar A ver, me estáis liando Me estáis liando que flipas, tío Es que cada uno me dice una cosa diferente ¿Cómo me mejoro la nave? En la piscina de control Pon un panel de control ¿Cómo hago eso? Bueno, ¿cómo hago el panel de control? Con calma ¿Dónde está el panel de control? Consola, ¿no? Se construye en la piscina lunar Vale Titanio, chip de ordenador, alambre de cobre Vale, ya está, con calma Consola de... vale Ahí está Es que me... joder, macho Me lío que flipas yo solo, ¿eh? Me lío mucho yo Eh... ¿qué coño necesitaba? Ah, el chip Y titanio Y cable Pero el cable es con Cobre, ¿no? Dos de cobre Placa de coral Alambre O sea, necesito cuatro 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 cobres No tengo cobres, creo Suficiente ¿Qué haces? No tengo cobres Suficiente Buenas, Gerir Bueno, ¿esto no se repara o qué? A ver, cobre ¿Dónde hais? ¿Dónde hais? Titanio Titanio El cobre está en la arenisca, creo ¿Verdad? Plomo Plata ¿Esto qué es? Fragmento de Seamoth En la base de antes no hay nada O sea... Mira, cortador láser En la base de antes no hay minerales Eso fue lo primero que trasladé Cobre Tenemos uno Tenemos otro Perfecto Titanio Vale Va a pasar la tarde Temprano lo conseguiré todo ¿De qué trata este juego, Missy? ¿En serio? ¿No conoces subnáutica? ¡Ay, Missy! ¡Missy! ¡Por Dios, Missy! ¡Missy! No ha jugado nunca subnáutica, Missy De verdad Yo tampoco La primera vez Titanio Esto creo que es oro Plomo No conoces subnáutica Gente Missy no conoce subnáutica Señaladla, por favor Señaladle Señaladla con el dedo ¿Esto qué es? Esa es la escáner Funadla, por favor Por cierto, la nave tiene un inventario detrás Me han dicho, ¿no? ¿O me lo estoy inventando? Me dijeron que tiene un inventario detrás Ah, no La célula de energía ¿Cuánto cobre tengo? Ah, tengo cuatro de cobre ya Vámonos Subnáutica Supervivencia Bajo el mar Nos hemos estrellado En un planeta Aparentemente inhóspito Y nos toca Sobrevivir Y desentrañar Los misterios Del mar Cámara 3 Cámara 2 ¿Qué es esto de las cámaras? Ah, de la... De la esta No puedo, Shad Son ellos los que se ponen Delante de mí Escúchame Voy a reparar yo Porque esto tarda 20 años En repararse Apaga el foco del Seamoth Uy, verdad Accederá a mejoras Ah, si no las he puesto Bueno, ya lo apagaré No pasa nada Entonces necesito Alambre de cobre Necesito 2 Y para esto Y para esto me hace falta Muestra de placa de coral Por 2 La placa de coral Es la que está pegada En las paredes ¿No? Qué rápido aprendo Joder Qué rápido aprendo Tío ¿Has visto? ¿Has visto? Lo rápido que aprendo Bueno Mira mi base Qué bonita Le faltan cimientos Voy a morfing Que flipas Chip de ordenador Ok ¿Y esto era para? Consola de mejora de vehículos ¿Esto está al revés, no? ¿Esto no está al revés? ¿Esto no está al revés? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ver la pantalla? ¿Esto está al revés? ¿Ah, sí? ¿Cómo que así, tío? Ah, vale Esto es otra vaina Base, nombre, interior, línea Eh... Fabricador Ah, vale Vale, vale, vale Seamoth Atracado Completamente cargado Ole Ponle chat No Refuerzo de casco Módulo de eficiencia de motor Almacenamiento Eh, profundidad Consola solar Ah, no Cargador solar Como no Como no le pongas Shats Te dejo ¿Cómo le cambio el nombre? Shats Shats Moth Me gusta Shats Moth Neat un lingote Y dos de vidrio A ver si va a ser lo que tú quieras Shats Un poquito sí Pero no todo, eh Los lingotes ¿Dónde los tengo, tío? No tengo lingotes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Y el vidrio Para el vidrio me hace falta Esto, ¿verdad? El cuarzo ¿Pero tengo vidrio hecho? La respuesta es no Entonces necesito Creo que era así Lingote Vidrio Y vidrio El cortador láser Ya lo tengo, creo Cortador láser Ya lo tengo Vale, entonces aquí tenemos Módulo de profundidad Del Shats Moth Voy a nombre Equipar Vale, ahora el Shats Moth puede hundirse Hasta trescientos metros Vale, y el de... El siguiente MK1 Sonar de Simoth Defensa perimetral Módulo de profundidad de traje Mejora de la profundidad segura de inmersión No se acumula Mejora de Jet Brazo taladro Brazo torpedero ¿Esto qué es un pene? Ah no, torpedos Vale Eh... Ya está, ¿no? Ya podemos hundir Nos trescientos metrazos De cuatro por ciento No sé cuánto Vale Pues... Toca... Vale Vale, yo quería buscar Yo quería magnetita Pero vamos a la... Vamos a la nave, ¿no? A la aurora, entonces Pero para... La magnetita la quería yo Para... Para que quería yo la magnetita Vamos ya a la aurora, ¿no? Alrededor de la aurora hay un Reaper No, ya lo maté Se lo expliqué Le dije, ¿qué haces aquí? En mi puto territorio ¿Qué haces en mi puto territorio, crack? Vale ¿Estamos en camino? Súper turbia está, guay ¡Ojo lo que hay allí! Oye, te he visto, ¿no? ¡Cállate! ¡Eh, suéltame, loco! ¡Qué más desagradable, loco! Vale, estoy en buen camino ¿Esto es la aurora ya? Reventadísimo Me han reventado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Esta es la aurora? ¿Dónde estoy, tío? Es que no sé dónde estoy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué pesado! Espérate Vamos a cargar la partida Es que no me deja el tío Y además es de noche Tiene un hueco enorme en el frente ¿Cómo puedo evitar yo a este tío para que no me moleste? ¿Alguien me explica cómo lo evito? Es muy pesado ¿Qué coño acaba de pasar, loco? Vale, ¿cuál es la entrada? ¿La entrada es por los motores o es por delante? Supongo que es por aquí, ¿verdad? ¿Ojo? Por delante, vale Muy pesado el Reaper ese, ¿no? ¡Ahí va! Sin el Seamoth, vale ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah, tengo que nadar para allá Voy a esperar que se haga de día No voy a entrar al agua de noche, tío, es un coñazo, eh Ah, ahí se me agotó la linterna Eh, un cofre ¿Qué ha pasado? No va a estar el Reaper por aquí otra vez, ¿no? Mira, otro cofre Es que yo bajo muy yolo Del tracto este, tío Bajo súper yolo, loco Y me reviento Vale, por aquí hay cositas, me habéis dicho, ¿no? Tiburoncitos No sé cuánto Esto es metal reutilizable Esto no me interesa, ¿no? Aquí hay una caja negra Ah, no, no es negra, ¿no? Cañón de propulsión Ojo Uno de dos Uno de dos, bebés Sí, sí, lo he cambiado la batería Me falta uno, ¿eh? Aquí hay otro cofre Me falta otro cañón de propulsión ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Transmisor de energía Escucha, me falta un propulsor Un cofrecito por aquí Vale, aquí está Creo que está aquí Debería ser esto Yes Lo tenemos Hostia, ¿dónde está la aurora? Aquí Qué agobio de zona, ¿no? Muy oscuro todo Vale Es súper grande la nave esta Bueno Bueno ¿Estará dañada? ¿Estará dañada? ¿Viste algo por aquí? No Joder, chaval Es aquí, chicos ¿Es aquí dentro? Qué agobio Qué oscuridad, coño ¿Por dónde, loco? ¿Dónde he, chavales? No puedo No puedo ¿Aquí? Vale, ¿puede ser allí? Es aquí, ¿no? No empecéis a molestar ¿Qué pesas que son? A ver aquí ¿Ya? Vale Ay, qué pesadilla de bichos De verdad, ¿eh? Vale, ya está Tengo vida para dar y tomar ¿Hay otro? Hay otro más Qué pesado eres Ven aquí Vale Panel de luces Locked Vale, ¿por dónde entramos? ¿Esto puedo quitarlo? No es ahí Vamos a ver Me está aburriendo esto ya, ¿eh? Esta situación me está Enfadando Ah, mira por aquí Quita, bobo Ah, mira Vale Contienen restos de tejidos humanos Aquí los bichos Se han comido a la gente No sé qué me ha dado Mira un extintor Me hará falta, ¿no? El extintor Ole Que va Puerta presión Ah, pero se vuelve a encender Cañón de propulsión Cañón de propulsión Vale Vale Puedo bajar por ahí O puedo ir por aquí ¿Qué por aquí? Administración Muelle de carga Que me está quemando, coño Ah, vale Sacaba un resto Por ahí Terminal de datos Alterra Lanza la aurora Sí, a ver Si interesante es Pero es que Qué texto, tío La aurora viajará Desde el espacio puerto En los límites del espacio alterra Y llegará al extremo más lejano Del brazo de Ariadna En un plazo de tres meses Bla, bla, bla Cañón de propulsión ¿Para qué es el cañón de propulsión? Pulsa cativa una vez Para bloquear y traer un solo objetivo Que pese menos de... Vale Instalaciones de hábitat Panel de luces Vale ¿Aquí hay algo más? Otra PDA Así que aquí estamos Finalmente En espacio abierto Hemos atravesado la galaxia Para instalar una puerta de fase Para enviar naves Para minar recursos Para construir naves más caras Para instalar puertas de fase Más sofisticadas ¿Estamos intentando agotar A la galaxia O a nosotros mismos? ¿Venéis de ayuda? No sé qué ¡Eh! ¿Código del puente? No sé qué 1454 Un código Apuntadlo 1454 Baterías a full ¿Eh? Ojo ¡Ey! ¿Cómo paso por ahí? ¡Olé! Baterías a full Mira El análisis de los daños De la aurora No coincide con ninguna Tecnología ofensiva Conocida Hombre normal Un puto cañón alienígena Qué guapo Qué guapo esto, ¿eh? Cañón de propulsión Barrita energética Barrita energética Dámela Qué rico ¿Por aquí hay algo? Mira un cofre ahí A ver cómo lo cojo yo Igual no puedo por aquí, ¿no? ¿Te quieres subir aquí, mongolo? Ahí estaría Eso no va a estallar ni nada, ¿no? Calmate, Talon Otra barrita de comida Agüita Me estoy hinchando a... Mira, los zombies ya no me hacen falta Esto No hace falta apagarlo, ¿no? ¿Me tiro? Estoy yendo con el escaneer todo el rato Por si hay algo que escanear Usa la herramienta de reparación Hombre, claro que sí Lo que tú quieras Bueno, ¿dónde la uso? Vamos a ver ¿Dónde la uso? ¡Ah, que estoy con el escáner! ¿Coño? ¡Una puta sanguijuela! Asquerosa, hija de puta Mira, otra PDA Generando jugadores en la playa Entrar el traje RV En verdad, estaría bien Leerse la historia de este sitio Pero es que es mucho texto, tío Carga, módulo ¿Qué es esto de profundidad? No te creo Módulo de profundidad del Seamoth Y me lo he crafteado antes ¡Ay, me cago en tus muertos! ¡Puisaos! Fragmento de Seamoth Mira el titanio flotando ¡Qué turbio! ¡Ay, otra vez! Quita Vale, solo era para el... ¿Otra batería? ¡Váganme esto! Ahí ya tengo un camino Y para acá tengo otro, ¿eh? Vale Voy para la puerta primero Abrir... Puerta sellada Abrir para acceder Esto es con el cortasable Es ese Tengo el inventario lleno Sí Bueno, puedo ir tirando cosas No pasa nada Otra PDA Órdenes de misión auxiliar de la Aurora Misión, búsqueda y rescate Objetivo de tripulación de la nave Mongol Degasi Planeta no sé qué Una nave Mongol, la Degasi Se apareció hace casi una década Con un alto corporativo Mongol El seguro corporativo ha comprado Un pasaje a bordo de la Aurora Para el emisario Cazar Y vuestras órdenes son Hacen de ofercéles Toda instalación razonable Bueno, bueno Ya está previsto que la Aurora Realice una maniobra de asistencia gravitatoria Propulsada en torno al planeta Vale Me he enterado más o menos, ¿eh? He visto una célula de energía Otra PDA Oferta tentadora ¿Me estás diciendo que durante estos últimos 13 meses Nunca has realizado una vuelta afuera? Bueno, ahora has conseguido un amigo Con las llaves de un maldito traje robótico gigante Yo quiero eso No tenemos nada que hacer Hasta que lleguemos a destino Para empezar a trabajar en la puerta Si quieres saborear las estrellas Solo tienes que decirlo Mi honrado traje brown Tiene su nombre encima No sabes lo que es el poder Hasta que has aplastado un asteroide Con tus aumentadas manos mecánicas desnudas ¿Quieres jugar a atraparla Como un meteorito que pase? Vea mi camarote Número 1 1869, ¿eh? Apuntadlo 1869 Qué rico ¿Dónde está el camarote de ese caballero? Agüita es infectada Qué rico La de Cassie Que es la nave donde iba Bart Y su padre se perdió 1869 Aquí va a haber mil cosas que coger Camarotes Pero me he dejado un camino atrás No sé si volver ¿Qué puedo titar? ¿Tirar? Mira todas las baterías que tengo Voy a tirar una batería, tío Una batería descargada Bueno, en cuanto me haga falta espacio Mira En cuanto me haga falta espacio Voy tirando cosas No signo Picking up a faint black box signature Originating on the other side of the heart Ay, un momento Un momento Me dejó una célula aquí, ¿eh? Me suena que me dejó una célula por aquí Ah, batería No, es una batería, chicos Falsa alarma Vale Es una batería, es una batería Tengo 53 baterías Los trajes debes apagarles el fuego para escanearlos Vale Eh, aquí no puedo entrar, ¿no? Está electrificado ¿Verdad? Ah, no Otra célula de energía, tío Vale Vale, ¿aquí qué hago? Esto es un laberinto, ¿eh? Esto es un laberinto, tío Escanea los trajes ¿Qué trajes? Ah, vale No las había visto Uno de cuatro Faltan dos Vale, colgados no están Esto no es, ¿no? Así Vale Vale ¡Bum! Me sale, ¿eh? Eh Encimera Estante Es que, ¿el fuego para qué? Si lo puedo evitar ¿No es un poco tontería? Gastar extintor ¿Puedo sacar cosas aquí? A ver No tiene pinta, ¿no? Menú del día Entre mes, principal, postre Vale Sería guay leer esas cosas Pero es mucho texto Hermano Vale, lo tengo todo ¿Qué hay aquí? Botiquín No me interesa Barritas de comida, chaval Energía Esto da un montón de comida Ese traje es buenísimo ¿Solo lo uso aquí? El traje, dices Mira, agüita filtrada Comida Te voy a llevar los postres Que hay en las habitaciones ¿En serio? ¡Ajá! Poster Keep Cal ¡Ay, yo lo quiero! Espérate Es un gatito Debe ser muy grande Fuera esto ¡Coño! ¡Ajá! Me gusta, me gusta Me representa mucho Vale, aquí mira Agüita filtrada Por un tubo, ¿eh? Y comida energética De estas ¡Guau! Cuánta agua, tío Vale, ¿por aquí qué hay? Más barritas energéticas ¡Mama mía! Aquí no puedo entrar Esto es infinito, loco Tira los extintores Ah, ¿por qué tengo tantos? Deja Me quedo con uno Por si acaso Cama individual Mira este que guapo Bolsa de viaje ¿Hola? ¿Bolsa de viaje? Una bolsa común Para transportar objetos personales ¿Y cómo? Ah, pero esto es como para decorar, ¿no? La dejas aquí, por ejemplo No ¿Cómo? ¿Para qué coño vale esto? ¿Otra bolsa? Ah, mira, contenedor Haces así Y le metes mierda, ¿no? Vale Vale Titanio Bolsas de viaje Bueno, ¿para qué quiero yo esto, en verdad? Eh, 18, 6, 9 Juguete genial Qué tonterías Varias bolsas ¿Para qué quiero las bolsas? Las bolsas O sea, no puedes meter cosas y coger la bolsa Acuérdida O sí Espérate ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo meter cosas? Integración de la nueva pda Por ejemplo, esto Y tres baterías Y luego coger la bolsa No puedes ¿Veis? No se puede No tiene sentido, entonces, esta mierda Esto no tiene sentido Gorra azul Es que Lo gracioso sería eso Lo que decís vosotros O sea, coges la mochila Metes cosas Y coges la mochila ¿Sabes? Tendría sentido Pero si no vale para eso Va de mierda, tío Ah, aquí falta No es lo mismo, ¿no? Eh, nos falta el camarote del capitán Mierda ¿Habrá algún texto que nos hemos pasado? Gente, nos falta un código Pura decoración la bolsa Eh, y si lo miráis en internet Y me lo decís Alguno que no he leído aún ya Escúchame Y si lo miráis en internet Y me lo decís rápido Por favor Full tramillas 26,79 Gracias Ole Que listos somos, ¿no? Ensayo y error Somos unos tramas, loco Últimas transmisiones grabadas Desfase en medio de transmisión de largo alcance Ocho horas abriendo últimas transmisiones No sé qué Capitán de la Aurora Esta es una llamada de socorro La Aurora está en un rumbo de colisión Con el planeta 4546B Enviando todos los datos ambientales disponibles Por favor, responded con una solución de rescate Corto Eh, CG Alterra No sé qué ocho horas Aquí el CG de Alterra Adjunto a este mensaje Deberíais encontrar los planos Para una nave de evacuación Que calculamos que debería ser capaz De salir de la órbita Y traeros a la puerta De fase más cercana Está diseñada para usar materiales Que podéis encontrar in situ Pero va a necesitar Una tremenda fuente de energía Estaremos seguros de Relo de comunicación desconectado Ahí va Cago en tu puta madre Miniatura de la Aurora, tío Esto es decoración, ¿sabes? Pero me lo voy a llevar, es bonito Registro del capitán Cargando programa, no sé qué Recurso normal Estás explorando un tranquilo Paraje linígena Cuando la nave en la que llegaste aquí Implosiona Deben ser los cazadores furtivos De arácnidos Rápido, ¿qué vas a hacer? Buscar en el lugar de residentes Recolectar plantas ¿Qué es esto, loco? Esto es un juego ¿Cómo? A ver ¿Qué me has enviado? No me has enviado nada Lo que veo aquí es chat con una pizza Hija de puta Estás graciosos, ¿no? Qué hambre me acaba de dar Mira, me dice Mira WhatsApp Te envío algo importante Los hijos de puta, mira Mira, mira, mira Hijo de puta, tío Inmundos Asquerosos Vale, me voy de aquí, ¿no? Me he dejado un camino atrás Vale, yo me he dejado un camino por aquí, chicos Al que no fui Creo que era para allá ¡Ay! Cómo me la suda el fuego, eh Increíble ¿Qué ha dicho? El blindaje del núcleo motriz El blindaje del núcleo motriz Sufrió daños internos durante la colisión No intentes reparar sin las cualificaciones adecuadas Aviso Radiación local en niveles máximos tolerables Brecha El núcleo motriz de la aurora está blindado Tengo un extintor Por una gruesa coraza de metal La cual se rompió en múltiples puntos poco después del accidente Una vez rota Seguirá expulsando radiación en los alrededores Hasta que las brechas se sellen Después de ese punto La radiación en el ambiente se disipará con el tiempo Este procedimiento solo debe intentarse Con la protección apropiada Contra la radiación Y una herramienta de reparación Totalmente cargada Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que reparar Ha dicho que hay que reparar, ¿no? ¿Aquí? ¿Esto? ¿Quizá? Me saltó una mejora ¿Cómo que una mejora? No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Pero aquí no me sale nada, tío ¿Se me está escapando algo? ¡Eh! Pesa ya sangre y jugada loco ¿Es esto? ¡Ah, vale, vale! Vale Es que no salía el mensajito de Usa herramientas, ¿sabes? Containment breach repaired Further breaches detected Containment breach repaired Vale, vamos a retirar Vamos a retirar Containment breach repaired Easy Tengo baterías de sobra Mira mi peluche, qué lindo ¿Y esto para qué será? Containment breach repaired Further breaches detected Vale, hay unas arriba Containment breach repaired Further breaches detected ¿Están arriba las que me quedan? ¿Solo están arriba las que me quedan? Parece que sí Quitará la radiación con el tiempo Ah, mira Ya está La mejora, qué mejora Ah, hostias Gracias Módulo de eficiencia del motor de Cyclops Vale, no lo había visto Drive call breach sealed Radiación levels decreasing Yo vine por aquí O vine por allí ¿Puedo subir aquí? Evento de extinción evitado Repara el reactor de la Aurora Logro desbloqueado Vamos Puto amo, tío No hay nada, ¿no? ¿Por aquí hay algo? No veo si hay algo, eh Creo que no Diría que no hay nada, ¿no? New blueprint ¿Qué me han dado? Así por la cara Vale, pues ya hemos terminado aquí, ¿no? Hay un camino en el agua de antes ¿Aquí? ¿En esta agua? Donde parecía laberinto En esta agua, ¿no? No estaban los pramos Hay un camino Vale, pues vamos para allá De todas formas hay que ir para allá Hay que salir de aquí Lo que a ver si me acuerdo Cómo coño se sale de aquí Vale, creo que se sale por aquí Bueno, la pregunta es ¿Cómo salgo de aquí? Ah, sí ¿Era por aquí, chicos? ¿No? Vaya Simoth Pues no recuerdo cómo llegar ahí, eh Que no sé cómo llegar ahí No me acuerdo Por aquí no Porque por aquí rompí la... Que no Por la puerta de agujero no puede ser ¿O sí? Ah, sí Por aquí sí Vale, hay un camino por aquí Hostia, vaya laberinto En verdad esto, eh Ojo Que bueno soy Que bueno soy Chaval, como he descubierto esto solito Vale, por abajo, ¿no? Oh Datos de la caja negra de la Aurora No hay nada más, eh Estoy dándole, pero no hay nada más Vale ¿Qué es esto? Módulo de fisi... Vale Qué guapo está este juego, tío, eh Ya está He terminado con la Aurora Ya no hay nada más, ¿no? Ahora para casa Decidme aquí para casa Por favor Sí Mira un PDA Dame un plato, madre Dame un plato ¿Cómo voy a comer esto así? Mi madre Me trae un bocadillo Pero sin plato, ¿sabes? Llena todo de migas Un momento Me ahogo Grande, gube, tío ¿Cuánto tiempo? Qué puto grande ¿Cómo estás, loco? Gracias por esos ocho mesazos, tío Vale, chicos ¿Hay algo por aquí? ¡Eh! Contraseña Ya sabéis lo que toca, ¿no? Un momento Pero traeme uno grande Traeme uno grande Que aquí se cae todo Grande Pues hasta ahora siempre estoy por aquí, tío De lunes a viernes Eh, con vuestro permiso Bocadillitos, chavales Buenas noches, tío Descansa No tengo nada que envidiar a la pizza Nada Por Dios Cuánto papel, tío Con vuestro permiso Voy a cenar, ¿vale? 64 83 Grande Puto amo Vale, espérate un momento Respira Respira Socorro Me muero Me ahogo Vale 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 Una serie de unturnet No sé qué es eso No sé qué es unturnet, loco Vale Vale Vale, por aquí hay algo Matraz para muestras grande Cilíndrico No sé qué ¿Qué podemos aprender de la mente colmena De Strader VI? Cañón de propulsión Nuevo plano Nuevo plano Acuired Data bank corruption Was detected on your PDA Your technology blueprints Have been updated Vale, eso ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Tengo que apagar este fuego, ¿verdad? Capitulazo, en verdad ¿Qué era el unturnet? Va a matar zombies No sé cuál es Luego le he hecho un vistazo A ver Vas a matar Illumin Wyoming Nos van a matar zombies Nos van a matar zombies No sé lo que el No sé lo que la leche Correo No sé putes No sé lo que la leche Que esté la cabeza Seca y lo que la leche Epilepsia Hostia, no puedo salir por aquí No puedo Es la salida, loco No puedo salir de aquí Tengo que dar toda la vuelta No puedo crastearme el cañón de propulsión aquí, ¿no? La salida que estaba bloqueada Te ha sobrado media pizza, normal A ti siempre te sobra Mierda, tengo que dar toda la vuelta, gente La madre del cordero Bueno, tú espérate A ver si me acuerdo por dónde es Tú espérate, a ver si me acuerdo Me muero, me muero Ah No me muero Vale Eh, por aquí Me voy a sacar mi Juegardo es poco, tío Ah Por aquí Vale, me acuerdo, me acuerdo Tengo una memoria Una geolocalización en mi cabeza No, vaya Por aquí De locos Impresionante Muy guapa Muy guapa esta zona, eh Muy guapa Me ha gustado mucho la La aurora, tío Me ha puesto un poquito nervioso No te voy a engañar Pero marcadita, eh Me la he murfeado Que flipas Vale Se me da bien explorar, tío Puerta de presión Vamos Aire puro Ahora me termino el bocadillo Vuestra salud ¿Qué pasa, Densi? ¿Cómo te va, tío? ¡Buuu! Eh ¿Mi nave? Estaba por abajo, ¿verdad? Me la sudó el fuego La puerta bloqueada Me la sudó todo, ¿verdad? Coño, está arriba Espérate, ¿cómo subo otra vez? Hogar, dulce hogar ¿Cuánto me queda de juego? Chavales ¿Podemos rushearnos algún fin de semana? Vale Vale, salimos de aquí Y guardar No voy ni por la mitad Cago, mis muertos Me queda mucho Es que quiero jugar al biloucero, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es que el de libertad me mata ahora ¿Dónde aparezco? No, si quería Digo La prisa Era por aprovechar el tirón del biloucero, ¿sabes? Pero bueno Da igual Si tengo que tirarme 50 horas con este Me tiro 50 horas Joder En la cápsula En la casa Y tendría que venir aquí a buscar la Seamoth, ¿no? Mira, gente La esquinita del pan, ¿sabes? El codito ¿Lo veis? Esto Esto es la mejor parte del pan La punta Encima está Tostadito, loco Mira Escucha, escucha, escucha La simousis Se queda aquí Y un vasito de leche Como como un pato Como muy rápido Como demasiado rápido Y me he comido el bocadillo lento Porque estoy aquí jugando a esto, ¿sabes? Pero como desgraciadamente rápido Bocadillo tostado de la mama Tú sabes de eso, ¿no, Garmin? Como la mama no cocina a nadie Escúchame No me voy a topar con el Leviathan otra vez, ¿no? Que den por culo Bueno, Shad Como tú y como la mama no cocina a nadie Si me viene el Leviathan Voy a intentar escanearlo, ¿eh? Con un par de huevos Perdón Mientras haya peces El Leviathan no está ¿Vale? Eso lo he aprendido Va, estamos bien Aquí no está Aquí no está Tenemos fondo marino Tenemos peces Porque el Reaper de la Aurora Está para allá, tío Donde no hay nada No hay bichos No hay algas No hay nada Está solo el cabrón Cállate, bobo Creo que lo que peor llevo de este juego Son dos cosas Los gritos De los bichos O sea, los rugidos De las criaturas Y la oscuridad Son las dos cosas Es lo que peor llevo Esas dos cosas Es lo que peor llevo, tío Porque luego Cuando veo un Leviathan O sea, cuando veo el Reaper Digo, ah, ¿qué pasa? ¿Sabes? Cuando veo a los cambiadores Eso, que no me acuerdo ¿Cómo se llaman? Digo, ¿qué pasa? Pero la oscuridad La incertidumbre Y los ruidos Me toca la polla En casita Vale, que comer, eh ¿Cómo más? Del tirón me he puesto Mira todas las baterías Que llevo Qué barbaridad Y células de energía También Mamma mía Vale, guardamos esto Por aquí Módulo de eficiencia El motor de Cyclops El Cyclops Es otra nave, ¿no? Que hay que crearse ¿No has visto los gosh? No Lo vi ayer En el vídeo que me pasaste Bueno, vídeo En ese, pero Módulo de profundidad ¿Puedo poner otro módulo De profundidad? ¿O no se acumulan? No se acumula Vale Entonces, ¿qué hago, tío? ¿Lo tiro? Esto lo tiro, ¿no? Ya no me vale para nada Entonces Ponlo rosita No lo voy a poner rosita Enferma ¡Uff! ¡Uff! Quizá aquí en todo el medio ¡No! Bueno, sí No, me da todo el toque Ahí, ¿no? Más o menos Me falta un póster, tío El paseo de los El paseo feliz, sí Me encanta, tío Vale, pues tengo que hacerme algo Para dejar los juguetes Bueno Tengo Trece planos nuevos Chucha madre Cañón de propulsión Usa la gravedad para atraer y empujar Vale De cableado, batería y titanio Esto es esencial Esto ya no me hace falta, ¿no? Tengo un peluchito Sí, ahora lo pongo Plataforma de lanzamiento del Neptuno No sé qué es el Neptuno Proposición de superficie de lanzamiento estable Para el despegue del Neptuno El despegue del Neptuno Que es una nave espacial esto Traje praum Lingote de plastiacero No sé qué es eso Aerogel Vidrio esmaltado Plomo y diamante O sea, lo más fácil de aquí es el plomo Y el diamante El cañón es para los bichos ¿Cómo? Cañón de propulsión Y cañón de repulsión Ah, esto es para empujar, ¿no? ¿Y el otro? Ah, este es para atraer Ah, pero también es para empujar ¿Y este? Aplica fuerzas de percusión A las entidades al alcance ¿Cómo? Módulo de eficiencia El motor del Cyclops Vale Transmisor de energía Amplía el alcance De una fuente de energía Panel de luces Cama de matrimonio Cama individual Mesa de bar Estante Encimera Su puta madre Eh, estantería Dos ojos de titanio Vale Un momento, ¿eh? Esto aquí Esto aquí ¿Dónde está? Estantería ¿Dónde la puedo poner? Aquí Ah, no cabe, tío Tengo que ponerlo en el suelo, ¿no? Shit Hay que ponerlo en el suelo No puedo ponerlo en la estantería No cabe Desgraciado Bueno, pues lo pongo aquí Aquí Dándome la bienvenida Aquí, ahí Aquí Ahí, dándome la bienvenida Y La gorra Vale La gorra La mueves, por favor Oye, tú muerto Bueno Bueno ¿Cómo la puedo? Jo Joder ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la giro? No entiendo No puedo Ah, estante individual Vale, vale Le doy con la rueda Pero me cambio los objetos No sé por qué Bueno La gorra la dejo aquí Y la nave Joder Qué guapa la nave, tío Te basta, ¿no? ¡Olé! Está un poco a la izquierda, ¿verdad? Sí ¡Olé! Qué bonito quedó, ¿no? Pon refuerzos Tengo que poner refuerzos Y más cimientos Pero antes Vamos a poner la outro Y nos vamos Chicos, gracias por ver el vídeo Recordad venir a Twitch ¿Vale? Todas las putas noches De Subnautica Gracias Y... Dejad un like Esas cosas Nos vemos en el siguiente Chaito No ¡Así 6,0! No ¡Suscríbete! No No